El presidente de la Federación Universitaria Potosina, Óscar Patiño Sanjuanero, informó que estarán gestionando 6.000 becas de reinscripción para los estudiantes universitarios que pudieran verse afectados en su economía por factores como la emergencia sanitaria y el alza en las cuotas de inscripción, la cual para este periodo escolar fue de 10%. Estamos hablando de alrededor del 20% de la comunidad estudiantil en conjunto de las demás representaciones estudiantiles. Esto es un trabajo en esfuerzo con los demás representantes de la Federación en cada una de las escuelas, ya que ellas son las personas que día con día saben las necesidades del alumno en ingeniería, del alumno en enfermería o incluso el alumno allá en el CARS, que es la Coordinación Huasteca Sur. Destacó que fueron varias las facultades donde se reportó este incremento, el cual es producto de la inflación, según refirió la autoridad universitaria, y que de acuerdo al ajuste los estudiantes pagarán entre 4.500 a 6.000 pesos, dependiendo de la facultad. Nosotros estamos preocupados, ya que la mayoría de los estudiantes somos personas que vivimos al día, somos personas que dependíamos de trabajos de medio tiempo, de fines de semana, o que vivíamos de nuestros padres en algunos casos, en el cual muchos se han quedado sin trabajo. Finalmente refirió que esa sería una de las mayores preocupaciones de la Federación Universitaria Potosina, donde se dejó en claro que no se va a permitir que ningún universitario se quedara sin estudiar por motivos económicos. Edición Adrián León, Miguel Angelucio